No controles No controles Mi forma de bailar Porque eres total Y a todos me excitan No controles Mi goma de mirar Porque eres total Y a todos me enamoro No controles Mis vestidos No controles Mis sentidos 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 No controles Mi forma de vestir Porque eres total Y a todo el mundo Busco No controles Mi forma de pensar Porque eres total Y a todos les encanta No controles Mis vestidos No controles Mis sentidos No controles Mis vestidos No controles Mis sentidos No controles 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 ¡Suscríbete al canal!